El ministro británico de Justicia, Dominic Raab, ha presentado este viernes su dimisión. Ocurre tras la publicación de un informe que confirmaba las acusaciones vertidas contra él por su supuesto acoso laboral a funcionarios durante su paso por diferentes carteras ministeriales. En una carta difundida a través de Twitter, el también viceprimer ministro explicó que renuncia como se había comprometido a hacerlo si el informe contenía cualquier hallazgo de acoso, pese a que rechaza haberlo cometido. Aunque el informe no se ha hecho público aún, Raab asegura que la investigación ha descartado todas las acusaciones salvo dos y que esas dos contenían errores. Ahora se espera que el primer ministro británico, Rishi Sunak, acometa una pequeña remodelación ministerial, mientras persisten las dudas sobre si estaba al corriente de las quejas contra rap antes de nombrarle de nuevo al Frente de Justicia el pasado octubre.